He pecado contra ti, te he fallado mi Señor Perdóname, restaurame, oh mi buen Jesús He pecado contra ti, te he fallado mi Señor Perdóname, restaurame, oh mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios Sácalo, mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios Sácalo, mi buen Jesús Y lávame y límpiame de toda mi maldad Y lávame y límpiame de toda mi maldad Padre Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios mío Lávame y seré más blanco que la nieve Cree en mí, oh Dios mío, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Barro soy en tus manos Y tú el alfarero, Dios mío Vas de mí, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, Dios mío, el amor que no te agrada, oh Dios Sácalo Oh mi buen Jesús Que saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada oh Dios Sácalo Oh mi buen Jesús Lávame Límpiame De toda mi maldad Lávame Límpiame Y de toda mi maldad Límpiame Te amo Dios mío Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo De toda mi maldad